A lo largo de estos años he aprendido una serie de trucos que me parecen súper valiosos e importantes a la hora de hacer imágenes de arquitectura. En este vídeo os voy a contar alguno de ellos. ¡Vamos a ello! En este caso os voy a poner unos cuantos ejemplos de qué cosas tenemos que hacer y qué cosas tenemos que evitar a la hora de incluir a una persona. Por ejemplo, en este caso tenemos la imagen de una sala de un museo y vemos que la primera persona que tenemos aquí podemos descartarla porque tiene un par de bolsas en la mano izquierda y otra bolsa en la mano derecha, es decir, viene de compras claramente. Va a mandar un mensaje muy equívoco y está claro que no pertenece a la actividad propia de un museo. Este segundo personaje está muy marcado por la luz. Yo intentaría evitarlo porque precisamente esta luz es únicamente cenital, pero en ningún caso un fogonazo de luz tan grande y además esa actitud exterior que marca el gorrito. Así que también la tenemos que descartar. Luego tenemos una persona que es curioso porque podría ser perfecta, ya que estoy llevándome la imagen a unos terrenos así como rojizos, podría ser muy indicada para estos tonos. La verdad es que de perspectiva creo que podría encajar, pero también la vamos a descartar o al menos intentar quitarle el botellín de agua. Una persona que claramente está mirando algo, que está haciendo una actividad propia de estar quieta, así que creo que es la perfecta para trabajar en esta escena. Así que lo que vamos a hacer es sencillamente transformarla. Vamos a voltearla horizontalmente y vamos a colocarla de forma correcta en la escena. Y luego lo único que voy a hacer es pintar una pequeña sombrita. Fijaos, me vengo al pincel, elijo uno de los pinceles generales, en este caso un pincel difuso, y lo tumbo. ¿Veis? Que lo único que me va a exigir es darle dos toquecitos, tic, en la zona de los pies. Esto ata a la persona al suelo y hace que se integre perfecta. Un buen consejo es que seamos lo más diversos posible, que haya más o menos la misma cantidad de hombres y de mujeres y que sobre todo estén cubiertas bastantes bastantes identidades en nuestras imágenes. Fijaos este ejemplo. Claramente las nubes están fuera de escala, es demasiado, demasiado, demasiado cargante, el edificio no respira. Por mucho que yo introdujera una serie de ajustes, esta capa sería imposible, sería imposible remontarla. Así que voy a descartarlo. Si queremos que el edificio llame la atención, a veces intentamos poner un cielo nocturno que sea demasiado cargante, con muchas estrellas, algunos recursos que bajamos de internet que no siempre son los más elegantes, a veces menos es más. Vamos a olvidarnos de este cielo y vamos a apostar por cielos más neutros. Me diréis, bueno, pero aquí ya te has pasado, esto es una tristeza. Bueno, por eso no elegí este cielo y efectivamente elegí este otro. Es un cielo dramático que sitúa el sol prácticamente en un lugar ya muy olvidado. Juega con los colores a su vez, tonos rojizos que nos volvemos a encontrar en la imagen, tonos azules que son complementarios. Esto es un win-win seguro. Fijaos, en este caso intenté generar todo el interés del mundo dentro del edificio, pero sí modelé las luminarias, por ejemplo. Aquí veis el ejemplo de las luminarias. Pues era algo que generaba perspectiva dentro del edificio y me parecía importante reseñarlo, pero sin embargo, hay muchas zonas que son solamente luces puestas de forma así un poco alegres. Y de hecho, si quiero generar un poco más de atracción viendo el tiempo que ha pasado y que ya puedo dibujar tranquilamente encima de la imagen sin ningún problema, mirad, voy a coger un pincel, un pincel blandito. ¿Vale? Y pensaréis, buah, ha perdido la cabeza. Nada de eso. Mirad, lo que voy a hacer es poner en la capa un modo de fusión, luz suave, y voy a dar pequeños toquecitos, tic, sobre alguna de las zonas. Fijaos qué magia se genera en las entradas. A lo mejor le podemos bajar la opacidad, no digo que no, pero desde luego es una forma muy rápida, no hemos tenido que hacer 50 pruebas de render y hemos dosificado nuestra energía para trabajar justo donde teníamos que trabajar. Por favor, medid vuestra fuerza. A mí me encanta que pasen muchas cosas, pero a veces sobre excitar la imagen con este tipo de iluminaciones interiores hace que se genere un sentimiento un pelín incómodo. Yo intentaría evitarlo. Vamos a intentar luchar por imágenes naturales en las que todo funcione como funcionaría en la realidad. Mirad, vamos a hacer un pequeño estudio rápido. Voy a coger un color del cielo y en una capa nueva, fijaos, con un pincel con opacidad bajita, que esto mucha gente no lo sabe, pero cuando nosotros estamos trabajando en Photoshop también podemos cambiar la opacidad del pincel. Mirad, voy a pintar cómo sería en realidad esta escena. Claro, esto seguramente haga que el espectador no se meta tantísimo o que no disfrute tanto de ese amarillo saturado tan increíble que hemos puesto. Aunque a veces queramos contarlo todo, lo mejor es que nos acerquemos a la realidad lo máximo posible. Espero que os haya gustado el vídeo. A mí me ha encantado compartir con vosotros todas estas cosas que he ido aprendiendo a lo largo de los años. Os recomiendo seguir a Domestika en las redes sociales y si os ha gustado podéis ver mi curso que tengo en Domestika sobre mate painting para arquitectura.